Este es un producto llamado Milk Tastic, bajo en azúcares. Es recomendado como dieta y un rico postre a las personas que presentan la diabetes mellitus tipo 2. El objeto es bajar los altos niveles de glucemia. El tratamiento se basa en el ejercicio y la dieta. Este producto está hecho con leche de soya, germen de trigo, fresa, almendras y hielo. Si te interesaría saber un poco más sobre este producto, te invito a que pases el día 6 de diciembre al grupo 3-0-1.